¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Sí, me fue tremendo este ruido. A ver si me corrí en eso, por favor. Qué bueno, gracias. Disculpen ustedes, pero la verdad que por eso se entiende cómo el ruido se utiliza como mecanismo de tortura, que es tremendo. Gracias a la gente que está en sintonía, vamos a reiniciar de nuevo. Bueno, comenzamos en esta conversación que voy a sostener, que era muy esperada, porque habíamos hablado un poco de las plantas, hablamos muchos temas y fueron la gente que fue preguntando. Yo quiero que la gente que esté en el chat hoy se aproveche y pregunte. Estábamos con la doctora Karen Tamariz y entonces ahí surgió la idea y ella dijo, voy a invitar a Luis Carvajal, ¿qué parece? Vamos a hablar con Luis Carvajal. Claro, Luis Carvajal es un hombre que reconoce el territorio, ha viajado por todas partes del país, conoce de sus costumbres, porque es muy importante, no solo conocer la ciencia, lo que digan los libros, sino los usos y costumbres de los pueblos. Y entonces Karen Tamariz, a quien doy los buenos días, conversó con Luis Carvajal, a quien también saludo. Ambos están a través de nuestras plataformas digitales. Buenos días para ambos. Gracias. Yo no sé, me están escuchando ellos, a ver, ah, es que aquí dice que se han desconectado de repente, justo en el momento en que voy a conversar con alguien, con ellos. Vamos a ver qué pasa, qué pena, y yo quiero que ellos sean los que presenten a nuestro invitado, que está aquí. El señor Milton Martínez, que es biólogo de plantas. Pero bueno, yo en lo que logro esta conexión con ellos, y que es Luis Carvajal, que lo va a presentar a usted, yo voy a adelantar un poquito. Muy buenos días, bienvenido a este programa. Usted ha venido cargado de plantas, buenos días. Sí, sí. Buenos días. Él está, pueden enfocar las plantas que él tiene sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de todas esas plantas que la gente acepte, y nos va a decir de cada una. Y, bueno, ¿qué es un biólogo de plantas? Quizás podríamos comenzar por ahí, que usted le explique a la gente, lo que yo logro reconectar con Karen y con Luis Carvajal. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo me presento como biólogo de plantas, yo soy agrónomo. Ah, me mandaron biólogo de plantas, soy agrónomo. Sí, pero voy a hablar de plantas no cultivadas, principalmente... Silvestres. Silvestres, o casi silvestres. Sí, porque yo creo que usted tiene una ahí en la mano, que la gente la siembra, que es la mala madre. Quiero comenzar con esta, porque a propósito de coronavirus, esta es una planta importante. Ah, sí. Sí, esta es la mala madre. Mala madre, pero es una mala fama, que es uno, ¿verdad? Porque tiene muchos hijos, muchos hijos. Porque es lo contrario, es una buena madre. Usted ve cómo tiene su matica ahí abajo. Esta planta es lo que podemos llamar, en ecogeografía, llamamos fósiles vivos. Esta planta es uno de muchos equivalentes vegetales, digamos, como si fuera un dinosaurio vegetal o una iguana vegetal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una planta que es anterior, es históricamente anterior a esta, que tiene flores. ¿Qué planta es esa que usted tiene? Las flores, voy a hablar de esta un poquito más adelante. Pero estas que tienen flores son, digamos, una edad evolutiva distinta a esta. Esta planta es de las que no producen flores, sino que tienen mecanismos asexuales de reproducción. Y esta, como cuelga las plantitas de aquí, de las hojas, y las deja caer, como un poquito como hacen las torturas. La gente le llama mamá de la madre porque las matas que van naciendo aquí abajo. O sea, es muy facilito de reproducirla. Simplemente hay que recoger, mire aquí. Sí, la pequeñita y se reproduce la cantidad. Ya están hechas, no hay que pasarlas a un tarrito. Y ya se tiene una mata de mamá de madre. ¿Por qué dije que quiero comenzar con ella? Porque esta es una planta que es casi mágica en el efecto que tiene en la salud. Porque es una planta alcalinizante. Ah. Ahora, por suerte, una derivada positiva del coronavirus es que por fin ha salido de la palestra la importancia de la alcalinización de la sangre. La respuesta o el mecanismo de respuesta natural del cuerpo a los agentes externos es la alcalinización. O sea, si el cuerpo, si el medio interno del cuerpo está debidamente alcalinizado, es casi completamente improbable que sea dominado por invasores externos, por factores patógenos. ¿Se ha estudiado esta planta de si hace daño, si tiene algún ingrediente, si está bien, ese tipo de cosas? Bueno, todas las plantas, como todo lo que se consume en exceso, es potencialmente dañino. Entonces, esta planta se usa 10 días consecutivos. Yo, y que vamos a tener a Karen Tamariz, que es bueno, como farmacéutica clínica, y a Luis Carvajal para conversar. Bueno, yo creo que ya finalmente he logrado, sí, finalmente he logrado Luis y Karen. Había perdido yo la conexión con ustedes, ahora ustedes están. Muy buenos días para ambos. Los saludaba ahorita y nos he escuchado. Muy buenos días. Y Luis Carvajal nos va a decir quién es este invitado nuestro. Bueno, el invitado que tenemos hoy, Milton Martínez, es un ingeniero agrónomo especialista. Luis, ¿usted ha cerrado su cámara, por favor, si pudiera encenderla? Comentíse, porque ahora... A ver... Creo que está recibiendo como una llamada. Estoy intentando tumbarla, pero no... Sí, se escucha el sonido. Ahora sí, está de nuevo Luis. Díganos ahora, Luis. Milton Martínez es ingeniero agrónomo especialista en silvicultura y agricultura de montaña. Es una persona con fuertes vínculos con las tradiciones culturales. Dominicana es un folclorista de primera y tiene un conocimiento primario sobre las plantas, no solo por la formación técnica, sino también por su vivencia práctica. Ambientalista, miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y colaborador del equipo ambiental de la Academia de Ciencias. Bueno, se puede decir muchas cosas de él, pero dejémoslo por ahí ahora. Efectivamente. Karen, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo feliz entre dos grandes maestros, una alumna aquí entre dos grandes maestros, reitero. Esto vino a raíz porque la población nuestra usualmente utiliza erróneamente plantas y no optimiza lo que tenemos. Y por eso el maestro Milton va a apoyar a la población en cuanto al uso seguro de las plantas medicinales en nuestro país. Él está, abordaba justamente, usted debe entrar, una planta comenzaba con la que se conoce como mala madre. Y decía, de los usos que tiene. ¿Existe algún estudio, para que usted nos diga, Karen, existe algún estudio, por ejemplo, cuando hablamos del uso de una planta no estamos hablando del uso de un producto de laboratorio, obviamente. Entonces, ¿cómo se valora eso desde la ciencia? Hay un conflicto importante ahí porque relativamente tiene que pasar por una síntesis para que pueda tener una evidencia científica. De ahí a los medicamentos homeopáticos que tienen cierta dificultad porque no se invierte mucho en estudios científicos con esto. Pero sí, la cotidianidad con lo que le llaman té o infusión o tizanas, es importante aclarar cuáles plantas pueden ser utilizadas. Porque el gran problema es precisamente que no hay una división científicamente comprobada entre los principios activos que son terapéuticos, que pueden ser de uso terapéuticos y el compuesto que puede ocasionar un daño a la salud, la parte tóxica. De ahí, porque la génesis de un medicamento inicialmente es la parte de la farmaconoxia, que es la parte de la botánica dentro de la industria farmacéutica. O sea, la génesis es de ahí. Lo único que es la inversión científica se tiene que optimizar y evidentemente es muy pobre esa inversión. Sin embargo, tomar tizanas, es una costumbre, por ejemplo, los chinos que toman tizanas. Entonces nosotros tenemos unos productos. Él ha traído todo un conjunto de plantas. Es una mesa, pueden por favor enfocar que se vea, una mesa de plantas. Y tiene más, porque tiene una funda ahí que todavía le queda. Usted comenzó con la mala madre y dijo básicamente para qué se utilizaba. Sí, la mala madre es utilizada en la bodega tradicional, junto con, casi siempre con esta otra. ¿Cuál es? Esta es la borraja. ¿Borraja? Sí. Se llama. Eso lo ve uno silvestre. Bien silvestre. Sí, bien silvestre. ¿Y eso se bebe entonces? Sí, hay variedades de borrajas. Pero hay que saber cuál, ¿verdad? Porque hay distinto. No de aquí, porque nosotros, por ejemplo, tenemos albahaca blanca silvestre, pero la albahaca que se cultiva es importada. Ah, la verde. Sí, porque la ciencia aquí desdeña lo tradicional. Pero es que la albahaca, la albahaca nuestra, la criolla, que huele muy fuerte, huele fuerte, es pequeñita la hoja. Entonces, la albahaca que uno compra en el supermercado para hacer un pesto, es una albahaca de hojas más anchas. Exacto. Esa es introducida. Por el cultivo, exacto. Pero hay albahaca morada y albahaca blanca. Sí, hay una morada. La gente tiene usos distintos. La blanca es solo para té, pero la albahaca morada tiene varios usos. Pero yo quiero insistir en esta planta, porque esta es muy importante. Esta es la mala madre, porque es un ingrediente casi infaltable de las botellas que le dan a las mujeres después del parto, para asegurarse de que se libere de toda posible remanencia del periodo. Entonces, ¿tiene validez? ¿El uso de esta planta sí que tiene validez? Sí, pero por lo que dije ya anteriormente, que no sé si los compañeros lo escucharon, es el poder alcalinizante que tiene en el medio interno del cuerpo. Ok. Ahora quiero pasar a otra. ¿Cuál es? Vamos a ver cuál es. Esta se parece mucho a la mala madre, ¿la ven? Ah, pero ese no es orégano poleo. Orégano poleo, que tiene buena vista. Orégano poleo, que es como el orégano. Yo lo uso, se usa casi para té de orégano, porque tiene un olor y un sabor que el otro orégano. Es orégano, ¿verdad? Es orégano. Es orégano. Sí, pero poleo. Entonces, pero yo, esta yo la cultivo para referentes de plagas, por eso la traje para que la gente vea, que puede tenerla, los que tienen huertico en su casa, que tienen plantitas de tomate, hasta de flores, pueden preparar licuados, con esta planta simplemente licuándola en la licuadora. Ellos no soportan ese olor. Y asperjándosela a las otras plantas, para que los insectos no les lleguen. Porque parece pasar lo mismo con todas las, dicen las plantas aromáticas, que es buena para repeler los insectos. Muchas, sí. Entonces, ¿usted la usa para eso, para repelentes de insectos? Sí, pero muchas son muy delicadas y estas plantas se cultivan de manera rústica. Ah, no, eso crece como... Eso se ve en las piedras. Se ve en las piedras, se puede ponerla en cualquier rinoncito del patio. Doctora, la planta del orégano poleo, el orégano en general, doctora, y también quiero que participe Luis Carvajal, tiene mucho que ver con la digestión, cuando las personas tienen problemas estomacales y demás, ¿por qué ese factor del orégano favoreciendo en ese sentido? ¿No estoy escuchando a la doctora? Ah, sí, ahora sí. A ver. Ahora me escucha. Sí, entonces dígalo. Le decía que el poder digestivo que tiene es por los componentes astringentes que tiene. Usted hacía mención que en la cultura oriental y en otras culturas se consumen los té, ¿verdad? Por infusión. Pero fíjese que usualmente se hace después de la comida. Nosotros, la cultura caribeña consume jugos, consume agua y consume bebidas frías cuando debería ser té o café. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el café? El café, sin agregarle mucha azúcar, aumenta el peritaltismo, la movilidad a nivel intestinal. Entonces, esas costumbres tienen un fundamento y un porqué en términos de digestión y en términos de salud cotidiana. El detalle está en el conocimiento. Nosotros, usualmente, en el país se tiende mucho a, reitero, a consumir mucha agua después de comida cuando no se debe. Y esto dificulta la digestión. Luis Carvajal. Yo quisiera tomar la frase que usó Karen de que el asunto está en el desconocimiento, en el conocimiento para decir lo contrario. Está en el desconocimiento. Ocurre que cualquier planta medicinal en un lugar tiene una característica bajo una serie de condiciones ambientales. Y cuando usted la cambia del punto geográfico, de la altura, de las condiciones del suelo, puede tener otra. Y eso dificulta algo que para quienes trabajan los medicamentos formales constituye una enorme dificultad. Y es como yo puedo programar una dosis cuando la concentración es variable. Y ahí viene un conocimiento del tipo social popular, que es un conocimiento que se ha ido perdiendo, que tiene poca sistematización. Y muchas veces la gente utiliza los productos naturales, utiliza la planta mal. Igual que pueden utilizarse mal los medicamentos formales. Pero el hecho de que los principios activos estén en la planta, y el hecho de que haya una tradición en toda la humanidad, en todos los entornos geográficos, de incorporar estos productos en la farmacopea popular, implica que hay un conocimiento que tiene que también aplicarse para que colaboren ambas líneas de trabajo. Tenemos la siguiente. Aquí tenemos un clásico, ¿qué es él? El clásico, ¿cuál es? Esa no la conozco, la he visto, pero no recuerdo. Anamú. Ah, y la planta de Anamú, que tiene un olor como molestoso, ¿verdad? Sí, un olor a ajo. Mi recuerdo de ella es el olor más que la hoja. Un olor a ajo. Es a ajo que huele, porque huele como mezclado. Su nombre botánico es así, olor a ajo. Ah, olor a ajo. Es que hueleado, mire, yo no me voy a percazar. El olor incómodo. Sí, es un olor incómodo, pero es que el ajo a mí, me agrada más el ajo que el anamú. ¿Para qué sirve el anamú? Porque yo sí vi que en los campos dominicanos lo usan. En las comunidades campesinas eso está... Desparasitante. ¿Y es verdad? Desparasitante, sí. Son como desparasitantes. Ya la industria produce cápsulas de anamú. Ah, sí. Se hace polvo la hoja y se encapsula. ¿Vuelvo a poner la planta para que la gente la vea? Es una planta, es como un arbusto, ¿no? Sí, es una planta pequeña. Se da casi sin... Aquí llegó el olor del anamú. Eso me recuerda a mí en serio, chiquita, porque es como... Crece en suelos fértiles, en la sombra, donde no aplica hierbicida. En el ciudadano ya cuesta un poco encontrarla porque aplica mucho hierbicida en los patios. Ah. ¿Qué otras plantas son de mis patios? Todas, todas. ¿Todas son de sus patios? Sí, todas, todas. Luis Carvajal, importante lo que está diciendo Martínez, es porque él dice que los insecticidas que se han aplicado han ido eliminando plantas que antes estaban en nuestro entorno. Yo me preguntaba por qué, pero podría ser eso entonces. Claro, mira, hay tanto los hierbicidas que terminan de manera indiscriminada matando una enorme cantidad de plantas, como el uso de insecticidas que afecta a polinizadores, a dispersadores de semillas, tienen un impacto fundamental sobre estas plantas que son silvestres en su gran mayoría. El hecho de ser silvestre nos habla todavía de cómo los sistemas formales de producción no han incorporado frutas industriales para producir plantas medicinales para su consumo. Nosotros seguimos, por ejemplo, digamos que pirateando la canelilla para poner una planta que prácticamente simplemente se cosecha masivamente a pesar de su fragilidad y otras se recogen de manera espontánea, lo cual a su vez incrementa la diversidad de contenidos que puedan tener de los principios activos o de sustancias asociadas. ¿Qué es lo que le preocupa normalmente a un farmacólogo, digamos, de la escuela tradicional como Karen, a un médico que no sabe cuánto miligrafo exactamente de tal principio activo puede tener una planta y cómo varía el hecho de la forma en que les traigo? Si la hiervo, si la pongo simplemente en agua caliente, si hago una maceración suave en agua, si la hago con alcohol. Al no disponerse sistematizada de esta información, tenemos en las comunidades gente que saben de eso, pero esa gente que saben de eso cada vez son menos y cada vez más se distorsiona el problema del conocimiento de las plantas naturales, de la medicina a partir de plantas silvestres. Sí, y algo que aportar con la parte de los herbicidas, siempre me recuerda a Luis en la clase de genómica, hablando de la genética y la epigenética. Obviamente, los herbicidas también impactan el uso irracional de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, impactan no solamente en lo que Luis menciona, sino también en la salud de la población y en la salud de quien lo manipula, sobre todo con enfermedades hemato-oncológicas. Entonces, definitivamente es un control que en el país hace falta y que, como dice Luis, va perdiendo, va perdiendo la calidad de lo que nosotros tenemos y a su vez... No, doctora, decirle que nosotros, por ejemplo, en vegetales... Hubo un momento en que nos rechazaron vegetales en Europa por la cantidad de insecticidas que tenía, y esos seguros fueron vegetales que nos comimos nosotros. ¿Qué se sabe de eso, Luis y Karen? Que nosotros estamos prácticamente... Nosotros... O hay pocos, muy pocos, o no se han divulgado todos los que están. Y por eso también la preocupación. Yo vi el programa de Nuria Piedra el sábado, donde hablaba de plomo, mercurio, metales pesados en alimentos de niños en Estados Unidos, que yo digo, pero bueno, aquí ni siquiera se reciclan las baterías y todo va al suelo, y al suelo que va el plomo, y qué van a tener las plantas, plomo. Entonces, la parte del manejo de los residuos tiene un impacto en la salud que todavía en el país no se ha comprendido. Los países que tienen un esquema de residuos sólidos es por su gran desarrollo y su conocimiento y el impacto que eso tiene no solamente al medio ambiente, sino también a la salud. Estamos viendo cómo la parte de un virus global impacta en la economía. Eso es una parte. Y la parte de los residuos tóxicos, no lo son, sí lo son. ¿Cómo impacta la economía de la salud que los residuos de metales pesados no sean desechados como se deben desechar? ¿Cómo impacta la salud? ¿Cuál es el índice de cáncer por esto? Mire, va a presentar, Milton, aquí una planta que es muy común. Yo la suelo ver donde quiera. Miren, esa con esa florecita. Yo lo voy a dejar. ¿Cómo se llama eso? Esa se ve por los caminos. Ella está en los caminos. Sí, en los caminos. Por ejemplo, si uno va a caminar en los espacios aquí en los parques, uno lo ve sobre todo en esta temporada florecidas. ¿Cómo se llama? Borraja. Esa es la borraja. Yo no sabía nunca cómo se llama. Y el otro lado usted tiene como de la hierba de los camellos. La tengo juntas porque es una combinación de la medicina natural. Se hierven juntas. La borraja la utilizaban, yo recuerdo, para la varicela. Ah. Recuerdo, la utilizaban para el ácido viejúrico. Para el ácido úrico. Voy a hacer una pausa brevísima. Estoy regresando de una vez. También me gustaría saber, por ejemplo, a nosotros nos venden alimentos que dicen que son orgánicos. Alguien me explicaba, no es posible cosechar unas frutas y unos vegetales, decir que es orgánico, si usted no utiliza esos ingredientes, pero está rodeado de conucos, donde aplica insecticidas. Cuando el agua viene, va directamente otra vez. Entonces, quiero hablar un poquito de eso sobre, porque le ponen carísimo a la gente, dice orgánico, pero a veces no lo son. Hago la pausa y regreso de una vez en esta brillante conversación con los expertos.